¡Ey! Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por todas las cosas de mi tierra sabanera Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por todas las cosas de mi tierra sabanera Cantan el monte la pava con gona Se oye su lamento y se esparce la ladera Cantan el monte la pava con gona Se oye su lamento y se esparce la ladera ¡No van, sí! Sigue el ritmo, sigue el sabor Puro bailador Y él va Para mi carnal José Abel ¡Ajá! Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por todas las cosas de mi tierra sabanera Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por todas las cosas de mi tierra sabanera Cantan el monte la pava con gona Se oye su lamento y se esparce la ladera Cantan el monte la pava con gona Se oye su lamento y se esparce la ladera Y ahora mira lo más bonito ¡Organito! Y no que no te gustaba Y ahora ándase Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por todas las cosas de mi tierra sabanera Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por todas las cosas de mi tierra sabanera Cantan el monte la pava con gona Se oye su lamento y se esparce la ladera Cantan el monte la pava con gona Se oye su lamento y se esparce la ladera LUCERITO RECORDS LUCERITO RECORDS LUCERITO RECORDS LUCERITO RECORDS LUCERITO RECORDS LUCERITO RECORDS